¡Cecense! ¡Atención! ¡Venga! ¡Pasa por acá! ¡Cruza ahí! ¡Cruza ahí! ¡Cruza ahí! ¡Cruza ahí! ¡Cruza ahí! ¡Ya, ya, ya! ¡No te llevas antes de mí! ¡Cruzante tarde! ¡Yo te quiero un trozo! ¡Categoria 110! ¡Fuera adelante! ¡Cristo! ¡Guerraguérez el Cholo! ¡La primera división! ¡Deltina Familia Segunda! ¡Randy 028! ¡Deltina! ¡Familia Segunda! ¡Tencero! ¡Del Team Lima! ¡Roy de Capo! ¡Cuarto! ¡Bombón! ¡Del Team Ali Racing! ¡Quinto! ¡Aví el clon! ¡Del Team Pallero Mecánica Mariel! ¡Y la sexta posición! ¡Vamos a ver! ¡Dotado! ¡Ano! ¡Dotado! ¡Razón! ¡Viene allá! ¡Viene Randy por la cabeza del clon! ¡El clon! ¡No! ¡Perdón! ¡Puedo! ¡El Cholo! ¡El Cholo! ¡El Cholo! ¡El Cholo que se le defiende a Aragonés! ¡Cristo Faragonés! ¡El hombre que esté evitando la vuelta por México! ¡La está evitando Rizelli! ¡El Cholo está evitando la vuelta por México! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Cixto 10! ¡Este! ¡Mecánica Martín R1! ¡1! ¡1! ¡2! ¡1! ¡2! ¡Sin La Familia! ¡Viene y compitiendo! ¡Computiendo! ¡Computiendo! ¡A biomedical! ¡Se ve el segundo! ¡Cixto! ¡6! ¡5! ¡5! ¡6! ¡5! ¡7! ¡6! ¡5! ¡5! los sábados que vayas a pagar, una categoría en nombre de repuesto usado Gaby, Brauán en torno, John Opanca, Roberto Aguilera, Legitín Arquitecto, Pueblo de Amorito, Tampano de Mecánica, Automotriz, Cabecita en la Mata, 110 SC, patrocinada por Lali Closet plaza Tertulia, viene Rampito David, se quedó el Chénaz, el Chénaz, se quedó el Chénaz bombón mecánica Lynn, llegó, 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 llegó y se cayó se cayó el Chénaz allá, llegó el Clon, llegó el Clon, 110 SC esto no se sabe hasta que no termina porque ahora es cristo para con el cholo en la punta el cholo en la punta solo el cholo en la familia increíble oye esos 50 se escuchan aquí mismo aquí mismo el micrófono ahora es que falta carrera campeonato 20-23 de premación la patrona la grande liga de la mototierra viene el cholo viene el cholo y el cholo y el cholo que le pongo un espejo al motor que va mirando mucho para atrás va mirando mucho para atrás y sabe que es quien me debe su carrera paso el club a la tercera hay problema ahora llegó el club en la mecánica mariel llegó el club viene la séptima viene la séptima Randy viene pegado como una garrapata del cholo esto es de brinco y espanto empieza la gente a comerse las uñas me la comiéndose las uñas me la comiéndose las uñas me la comiéndose las uñas salió a facturar comiéndose las uñas no rompó la presión yo soy el único que veo que ven primero en segundo en tercero en último que es como la suya viene todavía le sacan la radio y ahora le sacan el cholo viene el cholo no rompió la es una garrapata del cholo bueno ya está Vamos, esta vez viene a recibir la Blanca, puntero de competencia. Se dañó el clon. Oye, el puntero de la Blanca, recibe de la Blanca, Randy, Randy Torres, el niño se da con todo. Dañó el clon, dotado de la tercera hora. Bueno, 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 Gustavo que vino calmado, México, de su tercer lugar. Haciéndole una mala palabra, se va con el motor. Así que vienen ahí, prevenidos. Viene a recibir la de cuadros, la que pesa, la que duerme. Cristo, pero no es el cholo, el boricua. Levantando, promete, el segundo. Gustavo Torres, el niño de tiene familia. Y el tercero. Me parece que Ángelo, Ángelo, Susana, el octavo. O fracasó, el octavo, no, bueno, aquí. Ángelo, Susana, el octavo, el ocho veintidós. Deltín Mariel también, la tercera posición. Y así comina la 116. Y así comina la 116. Ya lo sabe.